¡Suscríbete al canal! Y en tercer lugar tenemos Maison Ikoku de Rumiko Takahashi, de la gran Rumiko Takahashi, autora de obras como Ranma, Inuyasha o Lamu, la cual comenté en el top 10 de los mejores shonen de la historia. Id a ver el vídeo si no visteis esa parte en la cual comentó Lamu. Bueno, Maison Ikoku es uno de los mangas más top de los años 80, como lo oís. Es un manga que es, en pocas palabras, costumbrismo japonés en estado puro. Un costumbrismo que además pone especial foco de atención en las clases sociales de los barrios populares de Tokio. Un manga increíble, vamos, un manga absolutamente increíble y para mí es la mejor historia de amor que he leído en mi vida. O visto porque la adaptación a anime también os la recomiendo fervientemente. De hecho tiene unos openings que son, al igual que la serie, muy top. Muy, muy top. Maison Ikoku, bueno, es una obra que está protagonizada por este chico llamado Godai, Yusaku Godai, que bueno, que es un estudiante un tanto pusilánime, un tanto pringadete, que, bueno, sin embargo, pues tiene buen fondo, tiene buenas intenciones, y a veces se esfuerza en la vida, pero todo ese esfuerzo se queda un poco en un intento. Y bueno, este chico, pues se muda a una casa de apartamentos. Aquí vemos cómo se está mudando, ¿veis? Y allí, bueno, pues aparte de conocer al resto de inclinos, conoce a la encargada de esa casa de apartamentos, que es esta chica llamada Kyoko. Y bueno, lo que sucede entre Godai y Kyoko es que se produce un amor a primera vista por parte de esto, de Godai. Godai queda totalmente prendado de ella, ¿veis? Y bueno, aparte de conocer a esto, a la encargada, pues como decía, Godai también conoce al resto de inquilinos en esa peculiar casa de apartamentos, peculiar por las personas que viven en ella. Y es que, bueno, conoce a una madre y a su hijo, conoce también a una chica así sexy y enganchada a la bebida, que va siempre paseándose en ropa interior por la casa. Luego también conoce a un señor muy serio y rarito, que no conocemos mucho de su vida, pero bueno, está ahí. Y todos los personajes son, pues, carismáticos. O sea, son personajes además con los que te encariñas hasta unos niveles impresionantes. O sea, los sientes como si tú estuvieras viviendo con ellos. Es algo espectacular lo de esta serie, la calidez que emanan los personajes. O sea, te atrapa, te atrapa completamente. Luego también aparece un personaje, este de aquí, este chico, que se convierte en el rival, en el amor de Godai, porque él también se interesa por Kyoko. Y aquí, bueno, pues se forma un triángulo amoroso en la línea de otras, de otros Slice of Life, de otras series de recuentos de la vida de los años 80, como por ejemplo Kimagure Orange Road. Aunque en esa serie, en Kimagure, teníamos un triángulo amoroso formado por dos chicas y un chico, el protagonista. Y aquí, pues, tenemos a dos chicos, uno pobre y otro ricachón, que están, pues, enamorados de Kyoko. ¿Y qué pasa con Kyoko? Que es que, bueno, es una viuda reciente y claro, aún no ha superado, pues, la muerte de su marido. Y esto, y esta serie, pues, es una serie que trata un poco eso, las heridas del pasado, el seguir adelante, el no rendirse, en la vida, pues, bueno, que el aprender que la vida, pues, tiene sus momentos duros, pero bueno, también tiene sus momentos buenos. Y ya digo, es de los mejores Slice of Life de la historia, de las mejores series de esto de recuentos de la vida de la historia. Y yo la pongo, sin exagerar, a la altura de Touch. Vamos, bateadores de Mitsuru Adachi. Es una serie llena de costumbrismo, drama, comedia, y, como ya he dicho, pues, una obra con personajes increíblemente carismáticos e increíblemente humanos. Personajes que dan forma, pues, a esta obra maestra de la comedia romántica que te transporta a esto, a lo que era, pues, el Japón de los años 80, de inicios de los 80. Y que es, vamos, Maisho Nikoku es, pues, uno de los mejores mangas de todos los tiempos. Tal cual, o sea, es de mis mangas favoritos. Es algo impresionante lo de esta obra. Una obra absolutamente recomendable y que, en el momento en el que grabo este top, a septiembre de 2022, yo le pido a algún editorial que, por favor, o sea, me pongo de rodillas de nuevo si hace falta, como dice con Santuario, por favor, que algún editorial la redite, porque es una obra que yo pienso que siempre debería estar disponible en librerías, porque es algo increíble. De todos modos, es una obra que, si lo que os interesa es leerla sin más, está disponible en muchas librerías de aquí de España, vamos. Yo la he visto en librerías de Madrid, según me comentan, en librerías de Barcelona y de Galicia también se encuentra disponible. Así que, si os interesa lo que es leerla o no tenerla, pues, ya sabéis. En fin, Maisho Nikoku, uno de los mejores mangas de todos los tiempos, ya digo, y una obra inolvidable y yo creo que es el manga de los que más pozo me han dejado, porque es una obra, vamos, es una experiencia leer este manga. Así que, pues eso, puesto número 3, Maisho Nikoku de La Gran Rumiko Takahashi.